Ahorita también con el tema de Vini, pues estaba haciendo mucha crítica al racismo en Brasil. Me acuerdo en la temporada pasada, era la segunda vez que se enfrentaban Atlético de Madrid y Real Madrid. Y en un puente en Madrid había como un cuerpo falso hecho con la playera de Vinicius colgado de un puente. No sé qué opinan ustedes acerca de la representación del racismo en el fútbol o en la vida en general. No sé cómo les ha tocado a ustedes salir del país, que los acepten en otro lado, llevar ese peso que no tendrían por qué llevarlo y ver cómo se refleja todavía esas instancias. No sé qué es lo que ustedes consideren que está mal para que eso llegue a tomarse en cuenta en el fútbol. O sea, porque al final es un deporte que no debería tener esos problemas, sobre todo porque es para todos. Quiero empezar. Yo creo que lo que quieren ellos es afectarnos, ¿no? Y es lo que pasa con el racismo ahí en el fútbol. Y se ven muchos jugadores cuando lloran. Y se enojan mucho. Es lo que quieren ellos. Me acuerdo con Balotelli también pasó eso. Y lo que está haciendo Vini es lo mejor a hacer. Dar lo mejor y callarlos así. Con goles, con campeonatos. Y no estar llorando frente a mí. Yo creo que así es mejor porque lo que quieren hacer es nos afectar. Y con eso yo pienso que tenemos que con eso nos agarrar fuerza para hacerlo lo mejor y callarlos así. Con goles, con jugadas bonitas, con campeonatos. Y así los callamos. Que también dicen que Vini es un provocador. O sea, están las dos caras de la moneda. Hay gente que dice que él es el que provoca y que luego se queja de las cosas que le dicen. Y hay gente que dice que no. Que es al revés. Pues puede ser, pero ahora sí, Danilo, que el fútbol, el fútbol, si no hay rivalidad, si no hay provocaciones, no va a haber fútbol. Fútbol es lo bonito. Si Cleve me gana y me empieza a volar, yo tengo que aguantar. No, y es así el fútbol. Hoy nos tiene que aguantar la mayoría de la gente. Pero muchos no aguantan. Y es lo que voy. Si una persona me ofende con algo racismo, me dice, hey, negro. O pinche negro, no sé qué. Y tú ves el otro equipo ser gente de mi color, gente más negro que yo. Y te pones, ay, caray. Te pones a decir a él, a ver, clave, vente para acá. Yo del otro equipo le digo, le está diciendo algo, pero yo también soy negro, ¿qué onda? O sea, me está afectando a mí también, que soy tu amigo, si me entiendes. Pero ellos no ven así. Cuando le dijeron eso a Vinicius allá, miraba el otro equipo que era Sevilla. Miraba el otro equipo, tenía gente negra también del otro equipo. Sí, le tiraban plátanos. Y entonces es lo que voy. Los porristas no se dieron cuenta también que el otro equipo había también gente negra. O sea, a veces la gente es muy tonta y no se da cuenta ni eso. Si yo soy del otro equipo y veo que le dice negro a este. No, hombre, yo también, yo voy contra ti. A ver, hermano, vente para acá. Yo también, ¿qué onda? O sea, yo estoy con él. Estás malo lo que estás diciendo, si me entiendes. Pero a veces la gente, como dice él, por la media, por eso y no. O sea, por un aspecto Vinicius fue mal de hacer un partido allá. Tú verás, eres de la cancha y se acaba. No, no voy a jugar. Ya no juego. Y cuando no se acaba, no juego. Sus amigos también tuvieron que tener protegido a él. Y yo creo que muchos no lo protegieron. Brasileños como Rodrigo Militeu. No, 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 no. Es lo que es. Si era para pelear, de verdad pelea, pues. Pero no, o sea, no hicieron lo que nosotros a veces se enoja por eso. A nosotros nos ha tocado, pues en el amador, o sea, en la materia en Brasil. Así como yo te estoy diciendo, un vato le dijo, macaco. Y miraba a nosotros. No, hombre. Pues el delantero de nosotros se fue a hacer de apedo al capitán de nosotros. Pero el otro también, ahí ya se fue todo. O sea, se paró el partido, se fue porque pues está mal. Mírame a nosotros. O sea, no pones a pensar si me entiendes. Pero entre nosotros, esa broma no la hacemos. Porque pues sabemos, pues. Pero ya si veo una maldad de unos, ya como que nos molesta. Entonces, pero en todo el mundo va a haber eso. No debería de haber, pero hay. Infelizmente, profesional, no profesional, donde vamos, siempre va a haber. Pero yo como, como dice Kaique, muchas veces sí me llamaron, pero yo miraba en la cara y me reía. Oh, chinga, tu madre. Ah, mi madre está en Brasil, está muy lejos, la tuya está más cerca, le digo. Y ya se enojaba. Entonces, ya después, esos eran los primeros cuando ganaba, ¿no? Negrito, juega chido. No, mira, no me saludes, por favor. Nada más le decía, nada más lo saludó por respeto, no me saludes y ya. Pero hay mucha gente que sí respalda, pero la otra gente le da risa y no se da la educación. Y eso es lo feo del fútbol. O sea, si hay mucha falta de profesionalismo personal o de, pues sí, de respeto como a los atletas que son tus colegas que se dedican lo mismo que tú dentro del fútbol. Claro, yo creo que sí, a través, y eso de Vinicius Junior, son compañeros de profesión. Y eso no debería pasar nunca. Porque aparte se escucha, o sea, la cámara lo fija bien. ¿Quiere que el capitán, no? O no sé, un defensa, ¿no? No me acuerdo bien, pero la cámara lo fija bien, lo dices. Y entonces se hace como que, y ves los otros compañeros también aferrar en él lo que dijo. No, todavía querían pegar a Vini, si está mal, pues. Pero es parte del fútbol. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar eso.